cadenas o vías o meridianos anatómicos si lo van a encontrar con diferentes nombres vamos con vías anatómicas o cadenas mío faciales o vías biofaciales o meridianos mío faciales mío de músculo faciales de fascia van a ser las uniones la categorización que se van a hacer por continuidades que vamos a trazar entre músculos fascias músculos huesos músculos músculos fascias y estas son cadenas que ayudan a explicar muchas cosas que tienen que ver con los movimientos muchas cosas que tienen que ver con la postura en el cuerpo humano esta versión que vamos a ver es la del libro de meyers de trenes anatómicos bueno anatomy trains y vamos a empezar con la primera hoy que es la línea superficial posterior vamos a describir todos sus componentes vamos a ver con un poco más de precisión sus componentes anatómicos y vamos a ver algunos vídeos entonces línea superficial posterior sbl si ahí tenemos esto significa superficial back line sí porque estamos hablando de la línea superficial posterior entonces línea superficial posterior entonces vamos a empezar con la porción supraorbitaria del frontal o del músculo frontal o de la zona frontal si porción supraorbitaria es por encima de las cavidades orbitarias toda la porción supraorbitaria ya tenemos el músculo frontal tenemos fascia también se continúa con la poneurosis epicranial o la galea poneurótica que va a estar uniendo el músculo frontal con el occipital toda la poneurosis epicranial la línea occipital ósea que ya la vimos en otros vídeos y los músculos suboccipitales de los que ya hemos subido un vídeo muy preciso con todas las definiciones anatómicas de este grupo muscular luego se continúa por los directores espinales si todo lo que sea la musculatura extensora que tengo en la región posterior la fascia sacro lumbar el sacro el sacro propiamente dicho el ligamento sacro tuberoso que van a ver que es una estructura que se repite muchísimo porque te está uniendo el sacro con la tuberosidad isquiática que es donde se están insertando los isquiotibiales y más específicamente el bíceps femoral o sea va a establecer una relación entre el sacro y el bíceps femoral por continuidad por ligamentos todo el grupo isquiotibial los cóndilos femorales los cóndilos del fémur los gemelos por consiguiente el tendón de aquiles el calcaño la fascia plantar la fascia que está en la zona plantar del pie y los metatarsianos y falanges correspondientes lo que vamos a hacer ahora es a repetir esto mismo pero con un vídeo bien acá tenemos un repaso desde inferior a superior todo el recorrido inverso que hicimos si que empezaba como podemos ver en la zona del frontal por encima la zona supra orbitaria se continuaba por toda la zona posterior y luego iba hasta la planta del pie bien en este otro vídeo más en la motion lo vamos a ver con un poco más de detalle si ahí vemos donde termina la fascia plantar el calcaño estamos haciendo todo el recorrido inverso el tendón de aquiles los gastrocnemios o gemelos los isquiotibiales por continuidad en la tuberosidad isquiática el ligamento sacro tuberoso sacro siático mayor el sacro la fascia relativa todos los toda la musculatura de los directores espinales los extensores del cuello la línea occipital la fascia epicraniana por encima del cráneo hasta llegar a la porción supra orbitaria bien ahí simplemente una explicación que no nos importa mucho que tiene que ver con la función en la estática y si nos ponemos un poco más precisos en el análisis tenemos que repetir lo que vimos en el vídeo de la musculatura suboccipital pero lo vamos a hacer acá viene la parte más larga de este vídeo lo vamos a hacer sin tanto detalle preciso sabemos que recto posterior menor va del atlas al occipital estamos viendo en violeta recto posterior mayor va del axis al occipital el oblicuo mayor va del axis al atlas el oblicuo menor está yendo del atlas al occipital esta es parte de toda la continuidad de la vía posterior que estamos definiendo acá tenemos los extensores del cuello teníamos el complejo mayor o semiespinoso que va de las últimas cuatro vértebras cervicales y cinco o seis primeras dorsales o sea parte de lo último de la cervical y lo primero de la dorsal a las dos líneas curvas occipitales que mencionamos en el otro vídeo mirate el otro vídeo si todavía no lo viste el complejo menor o longuísimo de la cabeza va de las últimas cervicales y de la primera dorsal al apófisis mastoides en el temporal y el transversario del cuello opa o longuísimo del cuello casi lo paso que va de las primeras cinco dorsales a las últimas cinco cervicales hace como esto trabaja exclusivamente entre la columna dorsal y en la columna cervical en los miembros inferiores vamos a tener esto ya se sabe no aprovechamos para hacerlo de nuevo tenemos el semimembranoso que va de la tuberosidad del isquión básicamente a la tibia no nos vamos a poner con mucho detalle tenemos al semitendinoso que va de la tuberosidad isquiática a la pata de ganso en la tibia junto con otros dos músculos y tenemos al bíceps femoral si bíceps tiene dos cabezas que va de la tuberosidad del isquión hacia todos los isquiotibeles van de la tuberosidad isquiática sí y la porción corta a la línea áspera y la porción más larga va a ir a la cabeza del peroné y a la tibia el tríceps ural o sea los gemelos con el solio tenemos al solio que va del peroné la tibia al tendón de aquiles y los gemelos que van de ambos cóndilos del fémur también al tendón de aquiles y finalmente al calcaño bueno ahí tenemos el gemelo y hacemos el último raconto para que quede esta línea superficial posterior esta vía anatómica que como vimos llevaba músculos llevaba huesos llevaba ligamentos y llevaba fascias hago el raconto arranco porción supraorbitaria aponeurosis epicranial línea occipital está bueno que ustedes hagan el recorrido se lo marquen en el cuerpo o se lo mediten se hagan la meditación imaginando toda esta línea ayuda mucho a recordarlo todos los erectores espinales el sacro el ligamento su sacro tuberoso sacro siático mayor que me va a estar uniendo el sacro con la tuberosidad isquiática la tuberosidad isquiática los isquiotibiales un poco más abajo que está clarísimo se los voy a ir marcando en el vídeo los isquiotibiales los cóndilos femorales porque de ahí van a ir los gemelos gemelos tendón de aquiles calcaño la fase a plantar y los metatarsianos y falange lo que te da muchísimo para pensar que una afectación o un movimiento o lo que sea que estés haciendo en la planta del pie si adherís a este continuo si pensás que esto realmente está ahí que realmente está ahí va a tener algún tipo de efecto incluso en el cráneo y viceversa fundamental no sólo para el entrenamiento para el movimiento y también para todo lo que tenga que ver con las terapias manuales y los tratamientos a tener en cuenta bien esta ha sido la primer la primer vía anatómica de las muchísimas que tenemos si les gusta este vídeo preparo muchísimos más porque todos estos vídeos son de la cuarentena 2020 espero que nos sigamos viendo un abrazo